Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos del 1 en adelante. Cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la corte Augusta, llamado Julio. Embarcamos en una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Zarpamos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia, y al cabo de quince días llegamos a Mira de Elicia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Nido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta, por la parte de Salmone. Y costeándola, llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encontraba la ciudad de la Cea. Aquí es importante resaltar algunos aspectos. Se subraya y algunos se sorprenden y dicen, pero si Pablo era libre, si Pablo era preso, ¿cómo es que le dejan ir a ver a sus amigos y luego éste regresa? Bueno, es que debemos de entender, una, quién es San Pablo. San Pablo no va a huir. Y dos, que era como una especie de preso domiciliario o era una especie como de bajo fianza, donde si él se escapaba iba a perder ese privilegio de ser custodiado y de poder tener algunos movimientos. Él fue el que había apelado ir al César. Entonces, sí, es un preso, pero no como los presos del día de hoy, sino que sí puede moverse. Ahora, alguien diría, es un preso en libertad. ¿Por qué? Porque él puede, San Pablo sigue haciendo su misión. Y es que eso es importante. Al cristiano no lo pueden encadenar, no lo pueden hacer preso. El cristiano sabe que el mayor movimiento que tenemos es el espiritual. Y ese no hay cadena que te puedan atar en tu mover espiritual. Ahora, algo que también se subraya en este texto es de que se habla mucho en plural. Embarcamos, llegamos, navegamos. Lo que quiere decir es de que había varios hermanos que acompañaban a Pablo. Nos da la impresión que también Lucas está acompañando a Pablo. Entonces, nuevamente, Pablo es el prisionero, pero sí está rodeado de gente, de discípulos, y la obra misionera va a continuar. Él es prisionero y misionero al mismo tiempo. Como muchos de nosotros podemos tener un trabajo y ser también misionero. Eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. Que hagamos lo que estemos haciendo, sea cual sea nuestra misión o nuestro trabajo, somos misioneros. Nunca hay que quitarnos de vista que la misión es algo inerente al ser cristiano. Incluso antiguamente, cuando se despedía en la misa, ese de podéis ir en paz, era ir a cumplir la misión que ha sido encomendada. Esa era la idea. No era solamente ya acabé con mi deber, sino mi deber empieza, empieza una misión. Esa era la idea de esa despedida en la celebración eucarística. Ahora, el texto, y me gusta mucho que nos embarcamos, llegamos, navegamos. El prisionero es Pablo, pero lo está acompañando la iglesia. Eso es importante. Nunca se está solo. Jamás. Siempre Dios está contigo, sí. Jesús está contigo, sí. El Espíritu Santo está contigo, pero tienes que entender esto. Nunca se está solo. Aunque tú estés de viaje como un prisionero, la vida es un viaje. Y aunque tú sientas que estás prisionero, nunca estás solo. El creer que estamos solos es una mentira del enemigo. Veamos algunos puntos. El dolor, el sufrimiento, las cadenas, la prisión, en realidad son un buen amigo. Porque te ayudan a estar continuamente limpiando los lentes, estar enfocando la mira en en quién tienes que mirar. Y ya recuerda lo que hemos visto, que estos textos de la prisión de San Pablo y cómo se está moviendo, son más como un manual de combate espiritual, que debemos de entender esto. No estamos solos. Y el dolor, el sufrimiento, en realidad son un aliado. Y hay que verlo de esa manera. No que lo busquemos, sino que nos ayudan a afianzarnos en nuestra misión, en la mira que debemos de tener. Segundo, ya dijimos, Dios está contigo. El dolor es un aliado, número uno. Está contigo. Los sufrimientos, velos de esta manera, te están ayudando a crecer y a enfocarte. La meta es el cielo, no a que vivas bien aquí. La meta es la santidad, no a que ganes un título nobiliario aquí. La meta es resucitar con Cristo. Para eso tenemos que ser crucificados. O sea, esa es la meta. Si tienes esa meta, vas a usar todos los medios que estén a tu alcance para llegar allá. Oye, si hay un sufrimiento que se te está imponiendo, no lo rechaces. Obsérvalo bien. El cristiano no busca el sufrimiento, pero tampoco le tiene miedo. El sufrimiento es un aliado. Dios está contigo. Él lo prometió. Jesús está contigo. Tercero, la iglesia entera está contigo. Por eso le embarcamos, nos movimos, ¿verdad? Llegamos. La iglesia, los santos están contigo. Y así como la iglesia estaba acompañando a San Pablo en ese momento, ten la seguridad que en el momento de tu dolor, de tu viaje, de tu prisión, de tu angustia, San Pablo ahora a ti te acompaña. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Cuando se te está crucificando, te están acompañando toda la multitud de los mártires que ha estado contigo. Hace poco yo oí a una mujer, una mamá que estaba sufriendo mucho por un hijo. Y yo le dije, pues mira a la Virgen María. Y ella decía, pero la Virgen María era santa. Yo no. Le digo, pues con mayor razón. El sufrimiento que María tuvo, ¿verdad? No tenía razón. El que tú estás teniendo, por lo menos puedes decir que hay algunas, que algunas cosas pudiste haber hecho mal. Pero en ese momento, tú como mujer, yo le decía que estás sufriendo. Observa a María que te acompaña. Ella sabe porque ella también sufrió. Y vaya, observa los sufrimientos. No tienes, no tienes, no hay razón, no hay por qué. Tu dolor, tus padecimientos, no los tienes que pasar solos. La iglesia entera está contigo. Ahora, aunque pases por valles tenebrosos, dice el Salmo, el Señor es tu pastor, no se te olvide. Aunque sientas que la misma iglesia está en contra tuya, la iglesia peregrina que está caminando aquí, piensa en la iglesia celestial, en la iglesia triunfante, en aquellos que sufrieron. Pero también piensa que Jesús es fiel a su palabra y está contigo. Ahora, cuando vas avanzando, aunque haya tormentas, aunque haya dificultades, siempre se está más cerca de la meta. Por cada puerto que iba pasando San Pablo, se acercaba más a la meta. Por cada dificultad que tú pasas, te acercas más a la meta. Mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Eso es de ley, no se te olvide. Y dice este texto que al final llegaron a un puerto que se llamaba Puerto Siempre Bueno o el Puerto Bueno. Cuando tú logras ver las cosas desde la óptica espiritual, desde la óptica de Dios, te darás cuenta que cada puerto es bueno. Si estás caminando en búsqueda de la misión, si tú estás caminando en búsqueda de la santidad, todo puerto en tu vida es bueno. Pero si tú estás caminando y buscando prestigio, fama, comodidad, bienestar, entonces sí podrás decir, este puerto no me gusta. El puerto en el que ahora estás en tu vida, ¿es bueno o es malo? Espero que veas y que abras los ojos y que digas, estoy buscando la santidad y esto me ayuda a estar más cerca cada vez de mi meta. Pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿tú eres preso, trabajador, estudiante? Espero que también digas y misionero. Soy un preso y misionero. Soy un estudiante y misionero. Soy una ama de casa y misionero. Soy doctor albañil y misionero. Porque no importa lo que seas. Misionero es algo que es inherente a ti y debemos de cumplir nuestra misión. Segundo, ¿estás solo? Seguro que no. Abre bien los ojos. Tienes que tener un grupo de hermanos que te acompañe físicamente contigo. Y aunque en ese momento no los pudieras tener, recuerda, hay un grupo de hermanos que te acompaña. La iglesia triunfante está contigo. Y tercero, cada punto en el que llegas en tu vida es un puerto que te acerca más y más a Dios. Así que, ¿qué es lo que estás buscando y cómo estás avanzando en este caminar? Que tengas un excelente día.